Valledupar se unió a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El Día Internacional de la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, debido a muchos sucesos que han tenido como afectación a las mujeres en todo su espacio, tanto de participación política como física, verbal, psicológica, sexual y demás. Por lo menos en Valledupar ya las mujeres están un poco empoderadas y están empezando a denunciar cuando son acosadas, cuando son violentadas. Me parece excelente, excelente porque esto es tener una voz de las mujeres de las que no tienen voz. Aquí estamos para escucharte, no estás sola y pues estos son estos espacios, me gustan mucho para eso. Estos espacios son muy importantes ya que nos permiten educar y sensibilizar a la población para que no se sigan viendo este tipo de problemáticas en nuestra sociedad. El llamado a nuestras mujeres es a que denuncien, a que tomen acciones ante cualquier tipo de violencia. A todo tipo de violencia decimos, hombre que no. La idea es importante que nosotros mismas como mujeres rompamos el silencio y hablemos. No te calles, no seas víctima. Tú puedes ser la primera persona que puede romper esa línea para que las demás mujeres puedan seguirte. Y le digo, hombres por favor, amennos, respétenos, quiérannos. Yo creo que ya más de una ha escuchado este mensaje. Pero luego le hablo a las mujeres y les digo, mujeres, quiéranse, amense, respétense. Nosotros no podemos pedir lo que nosotras mismas no nos damos. Cuando una mujer dice no es, hombre que no. A cualquier tipo de violencia le decimos, hombre que no.